Música Pasan al desempate los siguientes caballos Cairos de Croquets montado por Pedro Antonio Mateos Elastar Castigni montado por Felipe Ramos Grinato Cachmir montado por Cristina Tolan Suárez Palinco montado por Borja Fernández Subaos Y Aino Palinco montado por Cristina Tolan Suárez Palinco montado por Cristina Tolan Suárez Palinco montado por Cristina Tolan Suárez ¡Gracias! 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 La clasificación condicional de este gran premio, real la chanza de cabería de Serviña. En la siguiente, primero, Cairo de Crochet, montado por Pedro Mateo. Segundo, clasificado, Negastad, montado por Felipe Ramos. Tercero, Castillo, montado por Cristina Soda. Cuarto, cobertura, montado por Ainhoa Manero. Quinto, Balinco, montado por Oscar Fernández Tubau. Sexto, Tramito, montado por Manuel Fernández Vala. Sexto, Haciana, montado por Cristina Soda. Octavo, Anto Escuela, La Torre Nacional, montado por Lucas Tolstis. Noveno, Abramia, montado por Alfonso Arango. Y décimo, Julia De Chume, montado por Ricardo Soda. Pero es que así está nervioso. Se va a proceder a la entrega de los premios de este gran premio, real la chanza de caballería de Sevilla. Premio para el primer clasificado de ganador del gran premio, Cairo de Crochet, montado por Pedro Antonio Mateo Fernández. A ver, a ver, a ver si es posible. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, ya había hecho alguna, ¿no? Bueno, venga, estupendo. Segundo clasificado, Megastar de Cartini, montado por Felipe Ramos Binato. Que no la vuelan, ¿eh? Muchas gracias. Así mismo, va a entregar Don Álvaro de Salinas, Milán, presidente del Real Club de Sevilla, marciado de autos, nomén, y entra junto a gobierno de la Real Maltranza de Caballería. Gracias. Y premio para el tercer clasificado, Casmir, montado por Cristina Todas Suárez. Gracias. Entrega el premio Don Álvaro de Salinas y Don Santiago León. Me acompañan esta entrega Don Antón Herrero, vicepresidente de la Federación Ípica Española y Don Juan Luis Valcárcel, vocal de Ípica, del Real Club de Sevilla. Sí, mano derecha y pasa hasta adelante. Enhorabuena a los tres jinetes. Les vamos, den una vuelta de honor a la pista. ¡Vamos con él! ¡Valeo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.